La vida del emigrante que va cruzando fronteras Llevando su vida en peligro cruzando el desierto Dejando lo más preciado que son su esposa y sus hijos Y otros dejad a sus padres para tener mejor vida Gracias a el Dios eterno porque Él te ha permitido Llegar a Estados Unidos tus sueños se han realizado Hermano si ya lograste lo que un día deseaste Regresa por tu familia porque ellos te necesitan Fuertes aplausos a los hermanos migrantes No se olvidan de sus familias Recuerde lo que dice la Biblia Para que ganar todo el mundo si tu alma perdieras ¿Verdad? Así que siguen orando en las cosas de Dios Algunos han hecho promesas pero lástima que son falsas Estando en Estados Unidos se olvidan que tienes familia Pero muchos trabajas con ganas pensando en su familia A ellos los felicito así se hacen hermanos También quiero recordarte lo que nos dice la Biblia Para que ganar todo el mundo y si perdieras tu alma Te pido oh Dios bendito por todos los inmigrantes Que tú los guardes por siempre los traigas con vida a sus casas Fuertes aplausos a los hermanos migrantes Yo sé que es un riesgo de vida que están haciendo ¿verdad? Luchando por sus familias, por sus queridos hogar Música 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 Música